Hola gente, ¿cómo están? Quería presentarle a mis queridos amigos y darle un agradecimiento especial por la invitación a participar de este hermoso encuentro que hacemos virtual de músicos entrerrianos solidarios. Los quiero presentar de a uno, primero tenemos el amigo Carlos Roldán con el acordeón, después a mi izquierda lo tengo Abel Cárdenas con la guitarra y más allá lo tenemos a José Everales en percusión y bueno mi nombre es Pablo Pérez y nosotros somos el grupo Aire Nuevo, vamos a participar con mucho gusto y de corazón para poder hacer nuestro pequeño aporte, nuestro granito de arena y los invitados invitamos a todos ustedes a que puedan también colaborar, van a encontrar la info aquí debajo de la pantalla y siempre que ayudemos a los demás vamos a ser gratificados de una o de otra manera así que no lo duden y bueno esperemos que les guste esta canción que vamos a compartir con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes con ustedes voy a contar la historia voy a contar la historia la de mi abuela la que creció en el campo y no fue a la escuela la que cortó sus manos sin darle pena y conquistó el arte de unir la tela en el carrero manso en el carrero manso encontró la huella el último domingo que estuvo en ella compañera fiel con usted madre de doncellas ella va por él rumbo a las estrellas nuna a ella le dicen no tiene edad tiene cicatrices y un corazón pal que lo precise lleno de Dios y de años felices nuna a ella le dicen pero es mi abuela y yo le canto porque en mi canto le voy diciendo que hoy la tengo en mi corazón que hoy la tengo en mi corazón que hoy la tengo en mi corazón desde la armonía surgió su vida se crió sin el padre desde chiquita sin embargo el destino lleno de hermanos en el carrero manso una gran familia Dios me ha otorgado en el carrero manso encontró la huella el último domingo que estuvo en ella compañera fiel madre de doncellas ella va por él rumbo a las estrellas nuna a ella le dicen no tiene edad tiene cicatrices y un corazón pal que lo precise lleno de Dios lleno de Dios y de años felices nuna a ella le dicen pero es mi abuela y yo le canto porque en mi canto le voy diciendo que hoy la tengo en mi corazón nuna a ella le dicen no tiene edad tiene cicatrices y un corazón pal que lo precise lleno de Dios y de años felices nuna en mi corazón nuna en mi corazón en mi corazón y en mi corazón Gracias.